Hola como están yo soy ángel y este es un vídeo más de unboxing no se olviden de darle like al vídeo compartir con sus amigos y activar las notificaciones para que les avise cada vez que subo un nuevo vídeo muy bien en esta ocasión es un box set de un gran personaje que ya todo mundo conoce estamos hablando de abat su segundo disco como solista outstrider ya creo que con esto ya saben que es una edición bastante bastante especial bueno este disco y esta edición outstrider es decision of mist es una edición europea fue publicado en el 2019 y pues vamos a ver qué más contiene esta edición por lo que estamos viendo tiene una portada lenticular que se abre y cierra los ojos vamos a proceder a abrirla o no más bien ya está un poco arrancado aquí el plástico a ver qué más no les enseñe la parte de atrás aquí está el sticker no lo vamos a leer vamos a ver mejor qué es lo que contiene ok por la parte de enfrente esta parte se aunque se despega es la portada sin lenticular aquí está su pequeño pegol y aquí está el lenticular igual este es un sticker solamente que no se lo vamos a quitar lo vamos a poner por aquí muy bien vamos a ver una pequeña explicación o una introducción a lo que es el disco no son las canciones de el álbum si son los mist año 2019 muy bien vamos a abrirlo muy bien que encontramos una pequeña esponja bastante se siente muy muy chida al tacto color blanco pinturita marca guat con la que se pinta su carita tiene su logo aquí pues no pegado pero si está en plateado está supongo que está al reverso de la tapa supra color 40 15 mililitros 50 onzas no estoy seguro creo que sí he hecho en alemania se siente húmeda esta cosa más bien no se siente este ve húmeda no sé a qué se deba y aquí tiene sino no es una estampa así está realmente grabado el nombre en este plástico muy interesante ya me pinte un poco ok si ya le metí los dedotes ahí está un poco húmeda quiero creer que es por lo mismo de que para que se mantenga fresca la pintura y no se no se seque eso es lo que yo creo que vamos a ponerlo por acá voy a quitarme un poquito las manchas porque si me si está un poquito aceitoso esto más que nada porque vamos a agarrar ahorita lo demás que más trae un parche con la cara de abat parche muy muy bien hecho está muy chido está bastante grandecito han de ser como unos 10 12 centímetros de tamaño de el parche está muy muy chido verlo acá por último el disco en cartón con el nombre grabado y en plata de Ostrider Abat vamos a ver que más trae el disco está muy chido igual todo como con plata negro y plata si quieren buscar esta edición aquí la encuentran con este código son 5178 vamos a ponerlo de este lado más o menos vamos a dejar aquí el bosque las letras de las canciones aquí si están igual con relieve en plata y este trae una rola más con un cover de battery este se supone que por eso esta edición trae ese cover vamos a ver el bucle supongo que es parte de su de su armadura de abat que se pone en cada concierto las letras de las canciones muy bien Abat Mia en el bajo que pues ya ya fue ya grabó este segundo álbum pero ya no pertenece a Abat ahora ya pertenece a otra gran banda también entonces ya Mia ya fue ok tenemos al baterista y a Roe Rode el guitarrista continuamos con las letras de las canciones y pues ya es prácticamente todo lo que contiene esta edición está muy curiosa por el hecho de tener la pintura ya va está increíble así que vamos a proceder a guardarlo nuevamente en su caja y mientras lo guardamos no se olviden de darle like compartir con sus amigos activar la campana de notificaciones para que les avise cada vez que subo nuevo video y no se olviden también buscarme en las redes sociales estoy como memes de metal en Instagram y Facebook yo soy Ángel y nos vemos la próxima y